3 de la tarde con 11 minutos estamos en el debate monumental de candidatos alcalde en la municipalidad de Golfito en Punta Arenas y ojalá que hoy los golfiteños tengan más herramientas para salir a votar inteligentemente el próximo 7 de febrero del 2016 llegamos a nuestro segmento final espacio político no pagado bueno en este espacio político no pagado cada uno de los candidatos tendrá dos minutos para pedirle el voto a los golfiteños vamos a iniciar con el primer o en este caso la primera candidata aradelia hernández hernández doña aradelia tiene dos minutos para pedirle el voto a los golfiteños bueno yo les pido a los golfiteños que todo el cantón que decidan bien que voten por las personas que consideren conveniente que sepan que pues debemos de salir a votar un porcentaje muy pequeño de las de las del cantón en las elecciones pasadas fue el que decidió quien iba a ser el alcalde que en esta vez no nos pase lo mismo yo les ofrezco mi experiencia como empresaria pequeña que he sido que desde hace más de 40 años hice germinar una empresa familiar de la cual este nos hemos beneficiado tanto la familia como más de entre 15 y 20 hemos generado entre 15 y 20 puestos de trabajo es una una oportunidad que nosotros tuvimos de hacerlo y que nos ha servido para servir a la comunidad ofreciendo empleos bien remunerados en la forma justa en la forma de la ley y eso es lo que yo les ofrezco trabajo honestidad ofrezco rendición de cuentas ofrezco un gobierno municipal abierto de puertas abiertas ofrezco transparencia y también así como he sido una empresaria que he sabido hacer crecer un negocio también ofrezco eso mismo en la municipalidad yo espero que la gente y que los golfiteños pues valoren eso y que y que pues entiendan que y decidan bien porque es necesario que todos salgan a votar que decidan por sí mismos pero que salgan a votar doña radelia muchas gracias por su mensaje vamos con el siguiente candidato elbert barrante es don elbert del partido de liberación nacional tiene dos minutos don elbert para pedirle el voto a los golfiteños sí gracias don ralda quiero desde aquí saludar a todos los ciudadanos a la población en general del cantón de golfito en los cuatro distritos guaycará pavón puerto jiménez y el distrito primero de golfito yo quiero pedirles el apoyo a toda la población para que me apoyen con el voto el día 7 de febrero para la alcaldía de golfito yo como ustedes saben tengo trayectoria dentro del partido liberación nacional sin embargo he venido trabajando en los últimos años por plantear más que todo el tema del desarrollo regional y el desarrollo cantonal ofrezco por lo tanto experiencia y conocimiento tengo una licenciatura en administración de negocios y he estudiado gerencia en incae y esto me permite tener algún conocimiento para poder llegar a esa municipalidad a lo que dije antes a ordenar la administración y la gestión municipal como un medio de progreso y desarrollo del cantón de golfito quiero pedirle también a la población tantos jóvenes, adultos, en fin la población en general yo sé que muchos me conocen allá en el cantón de golfito por el trabajo que he venido realizando tanto en la empresa privada como en la empresa pública cuando he estado por la función pública pero también con el trabajo comunal con las organizaciones sociales que hemos promovido el desarrollo cooperativo en la agroindustria y ahora últimamente los últimos dos años gracias don Elber por su propuesta y venir a exponerla aquí en los micrófonos de Monumental vamos con el siguiente candidato Julio Antonio Reyes Robles don Julio tiene usted, por favor le pido que prenda el micrófono dos minutos para pedirle el voto a los golfiteños sí, yo, amigos golfiteños, con todo respeto les digo que no se puede llorar sobre lo ya hecho y lo derramado vienen nuevos momentos, nuevas oportunidades, nuevas opciones quizás sea el momento en verdad de renovar nuevas ideas, nueva visión quizás no sin desaprovechar lo hecho y lo logrado pero que sí que nos sirva como una experiencia que nos capacita ahora para tomar decisiones importantes hace un instante preguntaba y comentaba yo acá que el ciudadano no conoce en sí lo que es cívica que una cosa es tener un conocimiento teórico y otra cosa es estar capacitado para ser cívico de manera que yo pienso que los medios de comunicación y los que estamos en política pensando que la política es una respuesta a mis necesidades más íntimas a mis necesidades básicas de alimentación, seguridad, salud pues que tiene que venir una nueva corriente que agarre todo lo pasado, agarre experiencia y sobre ese fundamento ahora bien firme aprovechando la experiencia de los empresarios aprovechando la necesidad que en este momento es sentida por parte de la población que quiere esa renovación, esa nueva oportunidad como les he hablado hace un rato me preocupa mucho el rezago de la gente agrícola me preocupa mucho el rezago de la gente de los colegios que salen sin oportunidad de trabajo que hay que generar oportunidades como por ejemplo una idea, un hospital geriátrico que podría atraer perfectamente gente de otros países que es muy rica que generalmente les gusta tener dos enfermeras y un médico de cabecera que tenemos un registro de mucho rezago en eso y así otros tipos de industrias entonces yo les pido que voten por la mejor opción que tengan yo no digo que sea la mejor y no vine a vencer a nadie vengo a convencer vengo a exponer ideas por supuesto que quiero llegar y de llegar pues voy a trabajar muy duro así por toda la institucionalidad porque las cosas lleguen a buen derecho que lleguen a buen fin que el recurso llegue a donde se pensó se planificó y que el pueblo lo necesita Don Julio muchas gracias por su exposición de ideas vamos con el último candidato Marcos Alberto Villegas Castro Don Marcos Alberto Villegas del partido Frente Amplio Don Marcos tiene dos minutos para pedirle el voto a los golfiteños Sí, gracias cuando fui escogido para este puesto quedé bastante impactado ¿qué hace un campesino un pequeño campesino un pequeño productor en esos asuntos? un viejo pescador se me acercó y me dijo no tenga miedo usted dice porque si usted no hace nada como alcalde no se preocupe porque los que han estado tampoco han hecho nada tampoco se preocupe por si le dicen que va a robar o es un ladrón porque ahí no hay nada que robar así me dijo y no es acaso usted dice miembro de la junta de educación que vive de su comunidad que vive peleando por los pupitres y por los material didáctico de los de las maestras y los niños no es acaso usted el que está el que vive promoviendo la agricultura orgánica no es acaso usted un defensor del medio ambiente y de los recursos naturales no es acaso usted del comité de salud que promueve las visitas médicas para los enfermos de su comunidad pues le digo el máximo valor suyo es ser un pequeño productor un campesino porque usted si conoce el verdadero sentir de su pueblo así es compañero me dijo no se preocupe y vamos para adelante yo lo voy a apoyar así es que a todos y a todas yo le digo golfito querido camanance de arena donde ríen las penas y suspira el amor vamos a sembrar esperanzas muchas gracias gracias don Marcos gracias a los cuatro por estar aquí les dije en privado antes de entrar al debate que les agradecía mucho porque sé que es un viaje muy largo que en algunos casos tiene que hacerse el día antes así es que les agradezco enormemente haber venido al debate los candidatos que estaban invitados y que no vinieron don Giovanni Montero Chacón del partido restauración nacional a él se le llamó decenas de veces no pudo contactarse le hizo una lástima porque prácticamente todo el país sabe que estamos en este tema de los debates y bueno desaprovechó su opción para exponer a nivel nacional sus ideas don Ulises Vargas Bustamante del partido unidad social cristiana que se le invitó a él sí se pudo hablar con ellos no vino no nos dio ninguna razón y a don José Santos Palacios del partido Movimiento Libertario que estaba confirmado y que esta mañana el jefe de campaña del Movimiento Libertario Iván Barrantes nos indicó que no iba a poder venir aunque no nos brindó ninguna justificación los invito para todos los debates que hay en la otra semana aquí en Monumental les voy a contar cuáles son el lunes a las 2 de la tarde tenemos el debate de candidatos alcaldes por Puriscal a las 2 de la tarde el lunes el martes a las 2 de la tarde estarán aquí los candidatos a alcaldes de El Cantón de Barba el miércoles 18 a las 11 de la mañana será el debate de los candidatos a alcaldes por Montes de Oca por Montes de Oca en San José y a las 2 de la tarde habrá un segundo debate ese día que será entre los candidatos a alcaldes por El Huarco en Cartago el jueves 19 de noviembre tendremos a las 7 de la noche el debate de San Mateo debate de San Mateo y el viernes otros 2 debates de hoy en 8 que será el debate de Limón a las 11 de la mañana y el debate de Santo Domingo a las 7 de la noche entonces completamente invitados nosotros pues terminamos aquí este octavo debate agradeciéndole por supuesto a todas las personas que nos acompañaron pero antes y lamentablemente quiero darles dos informaciones de última hora en el campo internacional uno pareciera lamentablemente que París está bajo ataque en este instante hay dos incidentes simultáneos que estaban ocurriendo en la capital francesa por un lado en uno de los restaurantes del centro hay una balacera que deja ya varias personas muertas y al mismo tiempo ha estallado una bomba muy cerca de ahí este pareciera que París está bajo ataque en este instante las autoridades por supuesto corren en el momento justo en que está jugándose un partido eliminatorio además entre Francia y Alemania entonces bueno está muy complicada la situación en París las autoridades están intentando determinar si los dos ataques simultáneos tienen alguna relación y sobre todo porque Francia había participado activamente denunciando al Estado Islámico esa es una de las información de última hora la otra información de última hora surge en Japón donde se ha registrado un fuerte sismo de 7 grados que está generando una alerta de tsunami en todo el Pacífico de Asia esto hace escasos cinco minutos bueno lamentable sin duda alguna terminar este debate con estas dos informaciones de última hora que surgen a nivel internacional debate monumental llega a ustedes bajo la producción general de la periodista Issel Martínez la dirección de un servidor Randall Rivera en la realización estuvo con nosotros Cecilia Maimó en la cabina monumental estuvo con nosotros don Esteban Cubero en Canal 2 esta tarde están Mila Cuesta Esteban Elizondo Carlos Monge y Alexander Víquez mientras que gracias al apoyo por supuesto de toda la redacción de Noticia Monumental a Fernando Muñoz que estuvo esta tarde en las redes sociales Esteban Arone Geisel Cerdas Febe Cruz y también Estefanía Colombari Karina Porras y Grey Bean Granados los esperamos el lunes hoy no hay edición de noticias regresamos a escucharnos hasta lunes a las 5.30 en la primera emisión y a las 2 de la tarde en el debate monumental feliz tarde a todos ¡Gracias por ver el video!